Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa, pero el día de hoy vamos a usar esta chulada que MS Home Tech nos patrocinó, la freidora de aire. Vean nada más, tienen acá su panel digital, en donde lo podemos prender, todo está muy bien elaborado. En esta parte podemos ver lo que podemos cocinar, por ejemplo, carnes, pollo, mariscos, pescados, pan, papas a la francesa, pan como tipo de muffin y demás, hasta verduras. La ventaja de usar una freidora de aire es que reducimos hasta un 90% el uso de aceite y que también es más saludable, ¿no? Entonces, pues vamos a ver lo que vamos a hacer el día de hoy, acompáñenme para las siguientes recetas. Y bien amigos, pues aquí tenemos diferentes productos que vamos a utilizar, por ejemplo, acá es totalmente verdura cruda, únicamente la cortamos. De este lado también quisimos poner a prueba la papa famosa congelada, porque pues es muy diferente el tipo de cocción. Y acá también tenemos papa natural, que nada más fue cortada, como les digo, ahorita es únicamente más por sazón. Acá hicimos unos chiles rellenos de queso, los empanizamos y un filete de pescado. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, acá trae la charola, únicamente tenemos que poner el producto aquí adentro. Y les vuelvo a repetir, esta es papa congelada, es papa ya prehecha y la vamos a ver cómo funciona. Sale, la vamos a poner al fondo. Acá ya prende. Con esto le vamos a dar la función. En este caso, papas a la francesa. Acá ya está predeterminado que son a 400 grados durante 17 minutos de cocción. Y lo vamos a dejar que haga su trabajo. Y perfecto, ya terminó el proceso de las papas. Veamos el resultado. Vean nada más qué chula. Ahora vamos a ver nuestras verduras. Bueno, acá lo que pueden ver es que esto queda totalmente limpio. O sea, lo podemos volver a ocupar sin que se tenga que limpiar. Y únicamente le vamos a agregar un poquito de sal a nuestras verduras. Para que durante la cocción, pues agarren sabor. Y los vamos a volver a poner en la charola. Veamos el resultado. ¿Ya vieron cómo se cocinaron? Ahora vamos a poner nuestro producto empanizado. Que esta vez hicimos unos chiles rellenos de queso. Ahí los vamos a dejar. Nuevamente. Perfecto, amigos. Vean nada más qué bonito empanizado. Perfecto, amigos. Vamos a terminar con nuestro pescado. Únicamente le vamos a poner sal. Vamos a colocar el pescado dentro de la parrilla. Perfecto, amigos. Tenemos listo nuestro filete de pescado. Vean. ¿Ya vieron? O sea, no debe de quedar sobrecocido. Perfecto, amigos. Como se pudieron dar cuenta, es una buena opción. Por si ustedes están con un tema fit. Que quieren eliminar grasas o demás. Pues acá está la fridora de aire. De nuestros amigos de MS Homepact. Lo pueden buscar en Facebook, en Instagram y en Mercado Libre. También en algunos supermercados lo pueden encontrar. De todos modos, vamos a dejar los teléfonos por si quieren hacer sus pedidos. Y bueno, no se pierdan el siguiente capítulo que va a estar muy, muy rico como todo lo que cocinamos acá. Nos vemos y muchas gracias.